de fechas que se acercan, fechas que, bueno, nos van a tener ya mirando lo que es el mes de agosto y por supuesto vamos a charlar sobre cosas que le sucedieron al General San Martín. Para eso saludamos a Jacqueline que está ahí en línea. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Buen día. Hola Tom, buen día, buen día para todos y todas. ¿Cómo están? Bien. Pero muy bien, bien, acá con un poquito de fresco, pero bien, bien, con ganas de darle a esta historia ojo en la lupa a ver qué nos trae para esta semana y, bueno, y qué nos enteraremos, ¿no? Cosas que por ahí no conocemos mucho. Sí, vos sabés que, bueno, el mes de agosto, digamos, se roba la atención de muchos historiadores la celebración, o el recordatorio, mejor dicho, ¿no es cierto?, de San Martín. En el calendario celebratorio o recordatorio que tenemos en Argentina, hacemos actos y reflexionamos acerca de ciertos actores políticos el día de su muerte. Es bastante paradójico. En otros países se celebran los días de nacimiento. Nosotros recordamos el día de la muerte, recordamos trayectorias. Creo que eso también en algún momento podríamos reflexionar. Sí, le llamamos el paso a la eternidad, le ponemos, ¿no?, también como título. Claro, ¿sabés qué pasa?, que en realidad, bueno, estas figuras, Martín Belgrano, entre otros, conforman el Panteón Nacional, ¿no?, que se construyó a fines del siglo XIX, principios del XX. Bartolomé Mitre tuvo mucho en esto, digamos, mucho trabajo en esto. Y entonces, al hablar de Panteón Nacional, no es cierto, directamente vamos a la muerte, ¿no?, que es una manera también de pensar procesos o trayectorias. Bueno, algún día vamos a tener que reflexionar también sobre esto, ¿no? Bueno. Sería bueno. Pero bueno, hoy más allá de cómo se ha realizado el calendario reflectivo de Argentina a nivel histórico, estaría bueno que nos pongamos a reflexionar un poco sobre San Martín, sobre lo que se construyó en torno a sus figuras, y también siempre pensar, como me gusta hacerlo, de que no es una persona solitaria, que no es un héroe, entre comillas, solitario, sino que estuvo rodeado por muchísimas personas, que tuvo una vida cotidiana, y también estuvo rodeado de mujeres, que colaboraron, digamos, en todo el proceso revolucionario en el que él trabaja. Bien, para la gente también que está viendo nuestro canal de YouTube en este momento por vivo y en vivo y en directo, les contamos que hemos traído también algunas fotografías, que ya vamos a estar charlando, Jacqueline, de qué son y, bueno, a qué pertenecen, ¿no? Ayer hablábamos en la producción, haciendo la producción de la columna, sobre algunas fotos que tuviste la oportunidad de rescatar, de sacarle fotos vos personalmente. Sí, bueno, ahí se van a poder encontrar con la fotografía de dos libros biográficos paradigmáticos, ¿no es cierto?, la historia de San Martín de Bartolomé Mitre, que fue reeditada hace unos poquitos años, creo que hace un par de años, donde ahí, bueno, Bartolomé Mitre inserta a San Martín, lo declara el padre de la patria, lo declara como militar, básicamente, no como político, y lo pone en el centro del Panteón Nacional Argentino, cuando se está construyendo el Estado-Nación y la narración histórica que va a acompañar esa construcción del Estado-Nación. Y después hay otra tapa del libro de John Lynch, un investigador extranjero que repasa, digamos, esas construcciones y hace una mirada crítica, que en otro momento también podríamos revisar, ¿no es cierto?, esos otros San Martín, construidos por numerosas miradas, ¿no?, de historiadores. Porque cuando, ¿viste qué es lo que ocurre, no?, cuando nos enseñan en el colegio, hay como figuras que quedan en nuestra retina, como fotografías, de algún modo, que quedan en nuestra retina, ¿no?, que San Martín, en su caballo blanco, riguidísimo, ¿no?, en las montañas de los Andes, es una de las figuras paradigmáticas que, digamos, alimentada por las revistas, por las revistas infantiles, ¿no es cierto?, otra de las figuras que aparece asociada a San Martín y la gesta del cruce de la cordillera es la de Fray Luis Beltrán, ese sacerdote que él pone, ¿no es cierto?, al mando de, como jefe de la artillería en la preparación del ejército de los Andes, y la otra de las figuras que aparecen en reiteradas ocasiones son esas famosas Patricias Mendocinas, ¿no?, que uno no sabe bien si son los nombres de cada una o que eran las Patricias, porque no te lo explican bien en el colegio, quiénes eran estas Patricias y por qué se las denominaba de ese modo, borrando la bandera de los Andes, ¿no?, hay como una suerte de tres grandes asociaciones y de imágenes en torno a San Martín, y en realidad con el tiempo se fue descubriendo que no siempre cruzó tan erguido con ese caballo en los Andes, San Martín era un hombre enfermo, cruzó también en un cierto recostado, en una camilla, lo llevaron, ¿no?, en varios tramos, ¿no?, del cruce, o sea que esa figura masculinísima, sanísima, ¿no es cierto?, e invencible, no fue, digamos, real en su vida, real, ¿no? Después Fray Luis Beltrán, esto tampoco se sabe demasiado, o sea que Fray Luis Beltrán prepara, digamos, la artillería, y es la encargada de la artillería, pero luego al cruzar los Andes decide dejar la iglesia, dejar ese sacerdote, y se convierte en soldado y combate incluso, no es cierto, en las guerras de la independencia. Eso también es otro mito, muy, muy mendocino, pero que no siempre se sabe qué fue de ellos. Y después las mujeres, ¿no?, Patricias Mendocinas, y esa esposa de San Martín, Remedios, ¿no?, siempre pintada también como una niña, es otra de las figuras que aparecen ahí en la producción de este programa, ¿no? Sí, sí, sí. Esas remeditos, talad, Remedios, Remeditos, esa mujer, esa mujer niña, sola, generalmente sola, frente a la presencia de un marido enorme, ¿no? ¿Militar? Militar, mucho más grande que ella, que se había criado en el extranjero, ¿no?, en España, y que murió joven, además, que le dejó una niña muy pequeña. Bueno, hay todo un mito que en realidad fue mucho más que esos remeditos que se empeñaron en mostrarnos, una mujer, digamos, que acompañó a San Martín, que ya perteneció a una familia de Buenos Aires que habían abrazado la causa de la independencia, que formó la Sociedad Patriótica de Mujeres en 1812, junto a hermanas, amigas y a su madre, para comprar fusiles para la causa revolucionaria, que presidía Tertulias, que se incorporó a la vida social de Mendoza con una fuerza enorme, y lo ayudó a situarse a San Martín también como gobernador intendente de ese lugar, y que fue una de las que bordó la famosa bandera de los Andes. Impresionante la historia, porque, bueno, esto también, ¿no?, no hablamos de esto, de un héroe solo, sino que esto también, tenemos ahí todo un contexto de gente, esto que me decís, que, bueno, también ayudó mucho, ¿no?, la presencia de ella, según lo que entiendo, ayudó mucho para instalar la imagen también, la imagen, la posición política de San Martín en ese momento de reunir un ejército, ¿no?, que no era solamente un héroe, como decimos, comandando las tropas, sino que también tenía otro trabajo por atrás, y eso me parece que es parte de la historia bajo la lupa, ¿no? Exactamente, bueno, vos sabés que esta historia es de las patricias mendocinas y del rol que jugó Remedios, ¿no?, es muy conocida por la historiografía mendocina e incluso por los mendocinos, porque ellos van caminando por sus calles, ¿no es cierto?, y tienen los nombres de estas patricias, que ya vamos a decir por qué se llama patricias y demás, o sea, hay como una fuerte presencia de ellas y de la participación de estas mujeres, ¿no?, participación que no se ha irradiado, digamos, en otras provincias, ¿no?, de la Argentina. ¿Te acordás cuando hablábamos allá por el 25 de mayo de la participación de estas mujeres en el norte del país, Santa y Jujuy como seductoras, ¿no?, que trataban, bueno, que vos me decías que sos de por allá y estas historias vos las conocías, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, las mujeres al servicio, por así decirlo, al servicio de la patria y robando información de los enemigos, una forma tal en la que, bueno, por ahí era la seducción, el arma con la que ellas podían combatir, ¿no?, en ese momento, por así decirlo, de alguna forma, ¿no? No, sí, tal cual, o sea, la seducción fue un instrumento, digamos, de combate, pero no solo en el actual territorio argentino y en el norte de lo que era el reinado de Río de la Plata, sino en toda América Latina, ¿no?, en toda América Latina. Bueno, lo mismo ocurre con esta invisibilización de estas mujeres que participaron con un rol más tradicional, no fueron seductoras, bordaron la bandera, de algún modo, digamos, esto estaba vinculado a los roles usualmente asignados a las mujeres. Sin embargo, este nombre, ¿no?, Patricia es argentina. Hay muchos niños, mis sobrinos incluso, me dicen, todas se llamaban Patricia, como asociando, ¿no es cierto?, este nombre con un nombre propio. Y en realidad, las Patricias eran mujeres de las élites, así se las denominaba a las élites, ¿no? Las familias Patricias, las damas Patricias, los patricios incluso, eran los varones de las élites. Era una autodenominación de la época que se utilizaba habitualmente. Y sí, efectivamente, eran mujeres de la élite. Una nobleza, algo así como una nobleza. Bueno, no, a ver, no son específicamente de la nobleza porque no tienen títulos de nobleza. No los tienen, incluso vos recordas, Tom, que en 1813 ya se habían abolido los títulos de nobleza en la Asamblea del año 13. Entonces, por lo tanto, nadie podía detentar un título en el país con nacionalidad rioplatense, ¿no es cierto? Si venía un conde de España y se instalaba, pues era conde, digamos. Pero acá no se podían sostener esos títulos, por eso no los tenemos, evidentemente, circulando, ¿no es cierto?, en la Argentina de hoy, a diferencia de otros países. Bien. Bien, y estas Patricias, entonces, eran mujeres de la élite. La élite también va cambiando en tiempos revolucionarios, Tom, porque ya no basta con tener apellidos, ya no basta con tener tanto dinero, ya no basta con provenir de las familias más tradicionales de la época colonial, sino que hay una suerte de élite que se construye en torno a la vida militar, ¿no? A las contribuciones a la causa revolucionaria. Exactamente. Exactamente. Incluso los militares, los varones militares, solamente los varones podían ser los salvos, algunas excepciones que ya conocemos en la historia argentina, eran ya, digamos, los maridos elegidos por las mujeres de la élite, o de quienes pretendían ser de la élite, para casarse. O sea, ya no buscaban abogados, ya no buscaban funcionarios necesariamente, sino que el militar se convierte en el centro también de la acción, ¿no?, de las mujeres de la época. Eso también es interesante el sábado. Es muy interesante, ¿no? Cuando vimos toda una historia de gente que se quería acomodar en la sociedad, casándose con gente distinguida, digamos, por así decirlo, de alguna ciudad, ahora el objetivo, digamos, era casarse con un militar porque tenían un poco más de estatus, por así decirlo. Exactamente, porque el estatus ya había cambiado, digamos, el estatus había cambiado, exactamente. Entonces, es que incluso San Martín alienta estas uniones, digamos, juntos con Remeditos, y muchos, digamos, compañeros de armas de él que se están casando en Mendoza antes del cruce de los Andes, ¿no es cierto? En el caso de Laureana Ferraris, que es una de las que borda la bandera y propietaria del DEDAL, que estamos viendo ahí en YouTube, se casa con un militar muy amigo de San Martín, Remedios y San Martín son los padrinos de la boda y le hacen un obsequio, una gran manta, una preciosa manta que está también en el Museo de San Martín en la ciudad de Mendoza. O sea, que ellas también alentaban estas uniones. Y estas mujeres de militares que trabajaban juntos se unían también para la causa revolucionaria. Claro, claro, mirá vos, ¿no? Unir gente a través de esto, ¿no? De un sentimiento que era ponerle el ejército o formar las armas para el ejército y que también eso, me parece que eso también, el cambiar el estatus a una época en la cual el ejército también determinaba muchas cosas, sobre todo en una época en la que la guerra por la revolución también seguía estando muy vigente y pensar que ahí estaba el objetivo, el interés estaba en gente que estaba en el ejército, ¿no? Exactamente. Vos sabés que para la época en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en algún momento lo hemos dicho, se pedían los expedientes de limpieza de sangre. De sangre, sí. No sé si te acordás. Sí, sí, de sangre. Exactamente. Expedientes de limpieza de sangre e incluso, bueno, ¿qué ocurría, digamos? Algunos estudiantes que no provenían de las familias más tradicionales de tiempos coloniales y que ya provenían de uniones, ¿no es cierto?, mestizas, por ejemplo, pedían que se reconsiderara el rechazo, ¿no es cierto?, que hacía la universidad de ellos porque su familia había adherido a la causa revolucionaria y sus padres habían combatido, ¿no es cierto?, para la causa revolucionaria, ¿no? Que habían combatido militarmente, ¿no? Entonces, claro, digamos, este nuevo escenario de las guerras está cambiando las élites, está cambiando la forma de relacionarse. Hay algunos que están ocupando ciertos lugares que hasta el momento no lo estaban, ¿no? Y una de ellas fueron las mujeres. Bueno, siempre se habla de las patricias mendocinas, pero no se habla de las patricias sanjuaninas. También son otras invisibles de la historia. Ellas también bordaron otra bandera para San Martín, para el cruce de los Andes, y no es algo que precisamente estén hablando los libros de historia, ¿no? A veces para, digo, ¿no?, porque esto es un ejemplo de lo que pasa en las escuelas, ¿no?, con la educación, ¿cómo se resume, no?, de las patricias mendocinas y no se reconoce a las patricias sanjuaninas, como decís vos, y cómo, bueno, la historia también empieza también a... uno empieza a rasgar un poquitito esa historia que nos cuentan y empiezan a salir muchas cosas, ¿no? Bueno, vos sabés que yo tengo amigas y colegas con las que trabajo de San Juan, y esas tienen una explicación muy concreta para esto que incluso en varias ponencias de congresos en donde discutimos todas estas cosas, ¿no?, y conversamos, y bueno, y además nos apasiona todo esto. La explicación de ellas es muy sencilla, fíjate. San Martín se instala en Mendoza, ¿no es cierto?, era la capital de la doctoración de Intendencia, él vive en Mendoza, se instala en el Plumerillo, ¿no es cierto?, ahí organiza el ejército, y es eso, digamos, porque San Martín está en Mendoza, todo se lo lleva a Mendoza, de algún modo, ¿no es cierto? Sí, sí, pienso como la estampita, ¿no?, como la estampita en la que aparece solamente una figura, pero sale todo lo que hay alrededor, ¿no?, digo, se segmenta muchísimo el contexto. Incluso ellas mencionan, exacto, que San Martín, no cruza por Mendoza los Andes, sino que cruza por un paso de San Juan, pero de eso no se habla, y a tal punto no se habla, que uno siempre piensa en la participación de las mujeres bordando esta bandera, que a todo esto no la bordaron solas, la bordaron con unas monjas de un convento de Mendoza, que fueron las que la diseñaron, las monjas tampoco aparecen por ninguna parte, sino que además tenían que vestir a un ejército de 5.000 hombres que iba a cruzar, por lo tanto necesitaba ponchos como mínimo, ¿no es cierto?, 5.000 ponchos como mínimo. ¿Quién tejió 5.000 ponchos? Las manos de todas las mujeres de la jurisdicción, San Juaninas, Mendocinas y Mujeres Puntanas de San Luis, ¿no? De todas las clases sociales, indias, mulatas, pardas, mujeres libres, mujeres esclavas, todas estaban obligadas a tejer ponchos, ¿no?, como mandato del gobernador intendente, y tampoco se dice mucho sobre ellas. Jacqueline, esto me sorprende mucho, ¿no?, de una unión de mujeres que hacen esto, ¿no?, que hacen 5.000 ponchos, o bueno, aproximadamente 5.000 ponchos, ¿qué otro momento de la historia argentina, si vimos que haya tal colaboración, o en el que se hayan aunados por estas causas así, de apoyo, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo o alguna comparación con esto? Bueno, en tiempos de la Revolución, muchísimas mujeres del momento mismo, a partir del día 26 de mayo, digamos, las mujeres comienzan a organizarse y tienen distintos modos de participación, ¿no es cierto? Reciente mencioné, por ejemplo, el caso de Remedios de Escalada, que forman la sociedad patriótica, son mujeres de la élite porteña, en 1812, que deciden juntar dinero, entregar sus joyas, y comprar fusiles, literalmente, es lo que hacen, ¿no?, y coser camisas. Entonces, se empiezan a organizar, es otro modo del sostenimiento de la guerra, ¿no?, de la guerra, de lo que se viene. Las mujeres se asociaron permanentemente, era su modo de estar en la vida, Tom, era su modo de estar en la vida, en el campo, en tiempos coloniales, hacían mingas, ¿sabés lo que son las mingas? Eran reuniones, ¿no?, se juntaban las diferentes mujeres que había, que vivían en una, digamos, que vivían en el campo, que vivían cerca, y se juntaban a tejer, a cocinar, a hacer comidas, ¿no es cierto?, a hacer dulces, todas juntas, era una manera de acompañarse, pero una manera también de trabajo colectivo. Claro, claro, por supuesto. Y que el uso de origen indígena, había un trabajo colectivo previo, ¿no? Entonces, no solo, digamos, las mujeres se están reuniendo, se están asociando, para contextos muy particulares, como en el caso que estamos narrando, sino que era una forma de vivir con el otro. El individualismo de los tiempos que nosotros conocemos, no existían. La vida primada que nosotros conocemos, casas de puertas cerradas, no existían en tiempos coloniales. Sí, quizás eso, ¿no? Hablando de las mingas, haciendo referencia a este hecho, ¿no?, que conozco, digo, también se usa mucho en los términos nuevos, también en los actuales, que es la colaboración, ¿no? Ir a algún lugar de la casa de alguien, hacer algún trabajo, en este caso puede ser, no sé, comidas, o levantar la casa de alguien. Pero bueno, eso, ¿no? Siempre reivindicando el trabajo colectivo, y algo que decías vos, que es mucho más ancestral, digo, que las modas españolas que se habrán puesto en ese momento, pero, digo, es algo que venía de los tiempos de los aborígenes, ¿no?, de los primeros habitantes de estos suelos. Claro, es que no se concebía en la vida individual. Claro. Era peligroso aislarse, digamos. Era peligroso, eran otras formas de socialización, otras formas de vida. Estoy pensando al ejemplo que vos pusiste de construir una casa, las famosas carneadas en la Pampa Gringa, ¿no es cierto? Ajá. También, donde se juntaba la gente de los alrededores, intervenían, ¿no es cierto?, en la realización de, bueno, de jamones, salames y demás, comían, se divertían, se juntaban y después cada uno llevaba un poco de lo que había hecho a su casa. También es otra forma. Sí, y más allá de esto, digo, volviendo a lo de las mingas de mujeres, por así decirlo, también hay algo ahí que es, más allá de hacer la actividad, hay un discurso que se debía tejer en ese momento, que era justamente la noticia, ¿no?, tan distinta a los tiempos que corren ahora, de compartir la noticia, digo. Por supuesto, pero las noticias corrían no solo por donde estaban las mujeres, digamos, las noticias corrían en ese entonces, en los tiempos de San Martín o en tiempos coloniales, ¿no es cierto?, por las pulperías, por la plaza. Acordate que la gente que vivía en la ciudad iba a comprar su comida porque no tenía cómo refrigerarlas, ¿no es cierto?, las noticias pasaban por ahí, llegaban, ¿no es cierto?, los, bueno, había niños que trabajaban porque había trabajo infantil en la época, no se concebía también de otro modo la sociedad, ¿no es cierto?, que iban de una casa a otra llevando recados, llevando noticias, ¿no es cierto?, y de ese modo también se iban enterando, ¿no es cierto?, ese es el modo, bueno, los sacerdotes también en las misas dan las noticias, leen los periódicos, ¿no es cierto?, increíble, en esa época. Por eso me pareció interesante pensarlo a San Martín y volviendo, ¿no es cierto?, a él, para no aislarlo como lo hizo la historiografía más tradicional y como se lo sigue haciendo, ¿no?, ese héroe solitario que mira a los Andes y piensa la causa revolucionaria, él trabajó con otros, pertenecía a la Logia Lautaro, fue un militar que se formó en España, digo, hay que verlos en sus contextos, acompañados de mucha gente, asistidos, consolados, contenidos también por mucha otra, ¿no? Me encanta, me encanta, Jacqueline, excelente. Porque los humanizamos, Tom. Eso, sí, claro. Me parece que está buenísimo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, te voy a pedir ahora, vamos a hacer el cierre de esta columna, vamos a detener nuestra transmisión.